Háblame con amparas, porque tú vas a esperar no por mí Estás por vivir un momento diferente, un momento que es otra una Si me permites, ¿dónde quieres que te esperen? Diga a Dios que no te falte, cariño Fácilmente, sin compasión, porque esto es otro rollo Éxitos incomparables que rompen fronteras Amor rompe el cielo, déjalo ya partir Tengo que olvidarme sin llorarme Una dinastía que ha trascendido en la historia musical Convirtiéndose en una nueva forma Convirtiéndose en una nueva forma de hacer música Qué mala Qué mala fuiste conmigo Nueva De aquí por dentro tu belleza y cultural Simplemente, sin comparación, el trío que es otro rollo Otro rollo Barco Central Diamond Barco Central Diamond presenta Presenta En exclusiva para ti Para ti El orgullo y la gente La nueva dinastía 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 En una forma chiquita Que parecía desaurante La nueva dinastía La nueva dinastía La nueva dinastía La nueva dinastía Pero no se le llegó antes No más diría que aprieta el sueño Llegaron los ojos El que traiga esta besa Que voy a servir para los brazos Que se sientan conmigo Para divertirnos un rato No sé cuánto es tu amor Llegaron los ojos Que se sientan conmigo 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 No más diría que aprieta el sueño Llegaron los ojos Que se sientan conmigo Que se sientan conmigo Te pregunté Es cansada Y me contesto Y vos sonada Pero antes de que se sientan Eché tocar la piedra Pero antes de que se sientan conmigo 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 Nos están llamando Para César En los olinatos de agua Se llama Aquí en los cabalos Y vamos A la chica Dice Bebo, bebo No hay para nada Y dolor Lo que soy No lo es Solo que es para tocar Se irán los dos ojos Hoy más claro Quiero que no Desde que te fui Hasta el cuerpo Y paz Pero no me llego Mi vida Porque me quedara De lo más hermoso Quiero que vuelvas Como que hay milagros Y mirar mis ojos Y te vienes más Y a ver Este bien tan triste Y hasta el mundo Sé que no es fácil Poder ser tiempo El orgullo Intrañarse diendo Me lo estoy dando ya Que cuando piensas Ya estoy muriendo ¡Gracias! 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 Hoy va a ser Quiero que De que te fuiste Y cuándo le pasa Pero la vida Fue mi tonto Porque te perdí Lo más hermoso Quiero que vuelvas A buscar en mis naves Y al mirar a mis ojos Y al mirar a mis manos Y al mirar a mis manos Y al mirar Esta vida tan triste Y así está secando Sé que no es fácil Cuando sale el tiempo Que sale el orgullo Y terminarse diendo Pero estoy dando ya Que mientras lo piensas Ya estoy muriendo Ok Y nos vamos con otra Rolita con Pará Para que quiera ver Acabe conquistar Y así que sí Y esta otra vez Ya va a ser Cuál Cuál amor que venga Música 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 En realidad, cuando ya pasa el sol, se hace el hombre sin coquillas, y el primer brinco que da, es llegar a la toquilla, y nos vamos con el que estamos en su lado, para que sigan sonando. En realidad, cuando ya pasa el sol, se hace el hombre, que le atoró a las mancanas, y nos vamos con el que estamos en su lado, se hace el hombre sin coquillas, y nos vamos con el que estamos en su lado, y nos vamos con el que estamos en su lado, se hace el hombre sin coquillas, y nos vamos con el que estamos en su lado, y nos vamos con el que estamos en su lado, se hace el hombre sin coquillas, y nos vamos con el que estamos en su lado, Y busco que me aborre, pero como enamorado, aunque me dé la torre. Y querer estar oriendo, que llevo en el corazón. Le voy cantando a mi cielo, mi cielo querido, rayito de sol. Y sé que los galleares, nunca pierden una fresa. Y querer estar oriendo, que llevo en el corazón. Te llaman el corazón. Le voy cantando a mi cielo, mi cielo querido, rayito de sol. Te llaman el corazón. Y se acabando. ok, ahora pues ok, nos vemos en la playa sola vamos a bailar con Barre Vicer Barre Vicer y estoy solo perdiendo y que nos vemos en la playa sola y que nos vemos en la playa sola y que nos vemos en la playa sola que nos vemos en la playa sola y que nos vemos en la playa sola en la playa sola y que nos vemos y que nos vemos en la playa sola 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 en la playa sola que nos vemos en la playa sola y 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 que nos vemos en la playa sola se nos vemos en la playa sola Música Música Música